Los maestros de la renovación del hogar Johanna y Chip Gaines sorprendieron a los fans en septiembre del 2017 cuando anunciaron el final de su serie de HGTV, Fixer Upper. Teniendo en cuenta la popularidad del programa y los 30.000 dólares que ganaban los Gaines por episodio, la confusión era legítima. Entonces, ¿cuál es la historia real? Aunque dieron muchas entrevistas sobre por qué dejaron Fixer Upper, algunos espectadores no creen su afirmación de que lo dejaron por agotamiento. Exploremos las razones por las que Chip y Johanna se despidieron de HGTV. Estar en el ojo público cuando tienes hijos puede ser aterrador, especialmente si tienes muchos fans como Chip y Johanna. Un ejemplo, una fuente afirmó a Us Weekly en octubre de 2017 que Chip y Johanna desconectaron de Fixer Upper porque la gente trataba su casa como un destino turístico, diciendo, La gente pasa en auto y le gusta hacerse fotos delante de su casa. Creo que simplemente quieren dar un paso atrás. Además de las preocupaciones de seguridad, sus hijos están creciendo, y los Gaines dieron la bienvenida a un nuevo bebé, Crew, al hogar en junio del 2018. Tiene sentido que los dos tejen HGTV para pasar más tiempo con su familia. En una entrevista con People, Chip dijo, Los niños preguntaban, ¿Mamá y papá tienen que volver a grabar hoy? ¿Cuándo terminará esto? Ahora que Chip y Johanna han decidido alejarse del programa, están deseando disfrutar de las actividades cotidianas con sus hijos. Los rumores de problemas matrimoniales placaron a Johanna y Chip por años, por lo que era natural que muchos fans asumieran que la pareja se alejó para salvar su matrimonio. Preguntado por Today si hay algo de cierto en esta teoría, la respuesta de Chip fue complicada. Traducción, Chip y Johanna rompieron lazos con HGTV en parte para preservar su unión. Más vale prevenir que lamentar. Por difícil que sea, a veces hay que admitir cuando algo ya no te inspira. Chip y Johanna, que dedicaron su vida a la renovación del hogar por cuatro años, tuvieron que enfrentarse a este escenario cuando decidieron abandonar HGTV. En su libro, Capital Gains, Smart Things I Learned Doing Stupid Stuff, Chip escribió, Es difícil entregar tu corazón y tu alma a algo que ya no te inspira. Y para nosotros, eso es el programa. Nuestra quinta y última temporada es nuestra favorita hasta ahora, aunque llegar a la línea de meta fuese difícil. A veces la verdad duele. A veces puede parecer que Chip y Johanna son robots que funcionan con energía infinita, pero estos dos no son inmunes al agotamiento, y tras cuatro años de trabajar en Fixer Upper, la pareja estaba agotada. Chip habló sobre la realidad de filmar el programa 11 meses al año con People, diciendo, Nadie nos dijo que eso era único. Nadie nos dijo que eso era un poco irracional. La buena noticia, Johanna y Chip tomaron la decisión de practicar el autocuidado y alejarse de los focos por un minuto. Johanna opinó sobre la decisión de la pareja, diciendo, Dimos todo lo que teníamos a este programa, las hermosas casas y esas dulces familias, pero esto se sintió como el momento adecuado para recuperar el aliento por un poco. Cuando Johanna anunció sus planes en junio del 2017 de abrir un restaurante en su ciudad natal de Waco, Texas, los fans se preguntaron cómo el dúo encontraría tiempo para convertirse en restauradores en medio de su agenda de rodaje. La respuesta llegó en septiembre del 2017. Chip y Johanna se alejaron de HGTV para centrarse en su restaurante, Magnolia Table. Desde la planificación del menú del restaurante hasta el diseño de los interiores del establecimiento, Chip y Johanna estuvieron involucrados en todo el proceso. Y solo seis meses luego de que Chip y Johanna anunciaran su ruptura con HGTV, su restaurante abrió en marzo del 2018. Bueno, al menos los fans podrán comer las recetas favoritas de Chip y Johanna en los próximos años. Creemos que es un intercambio bastante justo. Johanna y Chip demostraron ser unos potentes empresarios incluso a pesar de su agitada agenda en HGTV. Según People, cuando dejaron de trabajar en Fixer Upper, ya tenían una cantidad asombrosa de proyectos existentes y futuros a los que dedicarse. Además del libro de cocina de Johanna, su restaurante y las memorias de Chip, también se encargan de los alquileres vacacionales, de una revista y del Magnolia Market at the Silas, que incluye un mercadillo, un jardín, camiones de comida y su restaurante, Silas Baking Company. No hay que olvidar su negocio inmobiliario en Waco y las líneas de productos de las marcas Pier One y Kills. También tienen múltiples colaboraciones con Target, así como planes para una nueva línea específica para niños. Es increíble que esta gente tenga tiempo para comer o dormir, y mucho menos para rodar un programa de televisión por 11 meses al año. ¿Es realmente un misterio que decidieran quitarse de encima ese gigantesco compromiso que requiere tanto tiempo? No es ningún secreto que Chip y Johanna Gaines tienen unos buenos ahorros gracias a Fixer Upper. Se dice que la pareja tiene un valor neto combinado de unos 18 millones de dólares. Impresionante, ¿verdad? Dado el hecho de que Chip y Johanna están bien, no tiene sentido que sigan trabajando en HGTV. No es que se vayan a quedar sin dinero pronto. A Chip no le preocupan demasiado las finanzas, un dato que podría sorprender a algunos fans. Dinos cómo te sientes realmente, Chip.